Sí, lamentablemente todo lo que es el negocio, tanto de la agricultura como la ganadería, están paralizados por estos bloqueos de las vías y va a ser una Navidad bastante triste. Fuera de que nosotros venimos por más de 10 años con temas de precios que no cubren nuestros costos, pero lamentablemente ahora va a ser una situación donde vamos a quebrar del todo. En Arequipa somos más o menos 6.000 familias de ganaderos y lo que se está viendo en estos días es que 3.000 no van a poder aguantar 14 días sin vender su producto y van a tener que vender sus animales para poder sobrevivir. Nosotros nos vamos a ir rápidamente con un enlace telefónico con Gianni Simoni, presidente del Consejo Regional de la Leche en Arequipa. 650.000 litros de leche se perderán tras cuantiosos daños en la leche gloria. Imagínense ustedes, han visto cuando hay estas paralizaciones y se bota la leche, mientras hay muchos niños que la necesitan. Vamos a volver a ver eso. Muy bien, bienvenido señor Simoni a Exitosa. Como sea, muy amable, gracias por su entrevista. Muchas gracias. Primero su reacción sobre el estado de emergencia y lo que esto significa para los empresarios, microempresarios de todo el país. Sí, bueno, esta situación es incontenible. Nosotros los ganaderos de la región Arequipa estamos calculando una pérdida de 4 millones de soles diarios. La planta del Pereal tiene un acopio de 800.000 litros diarios que ha sido quemada casi en su totalidad. Va a demorar aproximadamente 4 meses en que la repongan. La planta del aire, que tiene una capacidad de 150.000 litros, también ha sido afectada, no tan fuerte como Gloria. Pero si sumamos entre las dos capacidades, tanto de Gloria y el aire, estamos hablando de 1.200.000 litros que la región está botando su leche a las chacras. Y lamentablemente acá no son grandes empresarios los que están perdiendo, sino familias ganaderas de 30 vaquitas, 20 vaquitas, que lamentablemente van a tener que acercarse a la quiebra. Y no tenemos ninguna salida. Nos mencionaron que podían pasar los camiones, podían llevar la leche hacia la ciudad de Arequipa, hacia la ciudad de Lima, pero lamentablemente todavía siguen las carreteras obstruidas por los manifestantes. No tienen ninguna salida, además que también me imagino ustedes viven de la leche, no se va a poder acopiar la leche porque las carreteras están bloqueadas, las plantas principales que hay en Arequipa están quemadas y se van a tardar en recuperarse. Y también me habla de los ganaderos, ¿no? ¿Qué pasa con esas carnes, no? Que de repente también ustedes, algunas de esas carnes, las venden para Navidad? Sí, mira, lamentablemente todo lo que es el negocio, tanto de la agricultura como la ganadería, están paralizados por estos bloqueos de las vías. Y va a ser una Navidad bastante triste, fuera de que nosotros venimos por más de 10 años con temas de precios que no cubren nuestros costos, pero lamentablemente ahora va a ser una situación donde vamos a quebrar del todo. En Arequipa somos más o menos 6.000 familias de ganaderos, y lo que se está viendo en estos días es que 3.000 no van a poder aguantar 14 días sin vender su producto y van a tener que vender sus animales para poder sobrevivir. Y bueno, seguimos en caída libre en la ganadería lechera de la región. Además, me imagino que también usted como empresario debe conocer que esta, claro que la leche se consume todos los días, pero tienen sus propios problemas, pero después los otros empresarios con la campaña navideña, 30 días de estado de emergencia, un posible toque de queda, todo esto va a hacer que la industria, los pequeños empresarios tengan pérdidas, pero absolutas. La campaña navideña significa pues de todo para ustedes, hasta se ven perjudicados los que hacen la mantequilla, para que coman con el panetón. Sí, efectivamente todos nuestros subproductos en este momento están estancados, no tenemos salida para ningún lado, y todo se traduce en una pérdida, todo es pérdida desde hace dos días en la región Arequipa para los ganaderos lecheros. Y ya lo habían ustedes sufrido y han sobrevivido, han hecho todo lo posible para salir medios parados de la pandemia, ¿no? Y ahora esto. Sí, es muy lamentable. Nosotros llamamos a la conciencia de la gente que el daño que se hace a estas plantas no es el daño hacia las grandes empresas, porque ellos están asegurados, el daño que están haciendo es hacia los propios ganaderos, familias humildes que el día a día tienen estos ingresos mínimos y sobreviven con la leche, y ahora van a tener que girar de negocio y morir en los campos, porque ahorita con todas estas fallas de mercado que tenemos de cebolla, papa, y desabastecimiento de fertilizantes, es que ya tenemos una muerte segura en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Y algo muy importante que usted ha dicho, ellos piensan que, yo creo, ¿no?, aunque deben tener un análisis un poco más profundo, piensan que le hacen daño a la empresa multinacional que tienen los seguros asegurados en local, asegurados los carros, asegurados todos, pero no se dan cuenta que, ¿de dónde sacan la leche ellos?, que es de los pequeños agricultores, de los que más necesitan, de los que estuvieron con sus vacas aquí en Lima, exigiendo que se les pague más por el litro de leche, ellos son los que no van a sobrevivir, ¿ustedes? Así es. Terrible la situación, ojalá que se solucione esto lo antes posible, porque un grupo de vándalos, energúmenos, salvajes, no puede paralizar toda la producción que ustedes hacen, todo su esfuerzo, y no pueden dejar en la calle a tantas familias. Muchísimas gracias por estar aquí, al señor Simoni, que es representante del Consejo Regional de la Leche en Arequipa. Muchas gracias.